Julio Salinas, Futre y López Ufarte Vamos a ver, queda de sí este encuentro que va a dirigir el cántabro Victoriano Sánchez Arminio, auxiliado por Terente y Amo Ambos también del mismo colegio cántabro El internacional Sánchez Arminio, sin duda, en principio toda una garantía de árbitro para un partido como este Entre dos de los equipos más en forma de este campeonato No en vano, insistimos, están en segunda posición, compartiendo esa segunda plaza Tras el Real Madrid en el Campeonato Nacional de Liga Arconada y Arteche, capitanes de los equipos, parece que es el Atlético de Madrid el que ha elegido Ahí tienen a Toschak, el galés técnico de la Real Dos técnicos extranjeros en los banquillos Toschak en la Real Sociedad, Menotti en el del Atlético de Madrid Ahí tienen ustedes también a Menotti Atención, vamos a ver lo que da de sí este encuentro, sin duda apasionante Este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey Ya clasificados, recordemos, Real Madrid, Barcelona y Osasuna Vamos a ver cuál de los dos, si el actual campeón La Real Sociedad o el Atlético de Madrid continúan López Ufarte, sin duda alguna una de las grandes atracciones, pues no en vano Ha dado hasta el momento sus mejores instantes futbolísticos Defendiendo los colores de la Real hasta que esta temporada marchó el Atlético Atención, va a poner la pelota en juego la Real Chiqui de Gristain y Zamora Junto a la pelota Ahora ya puso el balón en juego la Real Sociedad Ed Goriz, el que lanza hacia José Mario Vaquero Dejó pasar para Loren, ante Loren Tomás Le dobla Uriah, que con el número 7 va a actuar como lateral izquierdo Primer ataque y primera oportunidad que ha llevado la Real Sociedad Sigue lloviendo Putre, ha cortado Gajate Gajate para Zamora Trata de sorprender, se ha llevado bien de Gristain Atención, la oportunidad para de Gristain De Gristain y gol de la Real Gol de la Real, finalmente marcado por Loren Salió perfectamente Chiqui de Gristain Prácticamente ha hecho todo para que luego Loren A los 4 minutos marca, observen el regate Se echaba encima Goicochea Y vino Loren para marcar Ha marcado a los 4 minutos Loren El gol que iguala la eliminatoria Ahí vemos de nuevo la jugada Como Loren, regatea a Abel Venía Goicochea Arteche Arteche para Landaburu Alemao Alemao está solo, tiene que salirle Santi Vaquero, la rañada Se va muy bien Putre, atención Putre Ante él la rañada, la pelota para López Ufarte Vino por detrás, la pelota le llega a Alemao El disparo finalmente de Alemao lo marca Sin tocar Arconada hacia afuera Y están Landaburu y Alemao junto al balón Va a sacar Alemao Arconada No Alemao para Julio Salinas La pelota se la lleva Salinas Atención Salinas Salinas Ha cruzado Demasiado su disparo Que le llegó de un rebote Arconada hacia José Mario Vaquero Con él Tomás Ha tocado Vaquero Loren Vaquero Beguiristein Beguiristein Va a llegar Zamora No Beguiristein Gol de la Real Gol de la Real Segundo marcado por Beguiristein La jugada entre Beguiristein y Zamora Parecía que no iba a llegar Y a los 9 minutos el 2 a 0 Para la Real Vamos a verlo de nuevo Observen Como Zamora llega Y Beguiristein Se anticipa a Quique Ramos Marca Chique Beguiristein El segundo gol Vemos de nuevo la jugada Que bien toca Beguiristein Da la impresión que no va a llegar Zamora Ni Tomás Toca Zamora No rechaza Tomás Y Beguiristein Llevo Lea Que Ramos y López Recarte Llevo López Recarte Entre el Andaburu y Quique De nuevo López Recarte Con un gran poderío físico Atención a su centro Ha tocado Arteche Eusebio recupera Loren Loren para Zamora Zamora y finalmente Abel De la primera parte Real Sociedad 2 Atlético de Madrid 0 Goles de Loren y Beguiristein Uriah para Loren Frente a el Arteche Loren Y a punto estuvo de sorprender a Abel Va a tocar Beguiristein Despejó Arteche Santi Vaquero Y va a sacar Alemao Alemao cambia Hacia Tomás Atención al centro de Tomás Balón atrás Muy bien para Eusebio Fuera Jugó muy bien Muy inteligente Tomás Atrás 3 Se ha ido ahora bien José Mario Vaquero de Alemao Cortó Alemao Andaburu Futre en velocidad Julio Salinas Ante el Larrañaga Se ha ido bien Salinas Balón atrás a Futre Cortó una de más Larrañaga Eusebio Eusebio López Ufarte Fuera A córner Desvió Vamos a ver Parece que van a tocar Hacia Uriah Efectivamente Ha tocado Zamora Hacia Uriah Fuera Ha sacado José Mario Vaquero Loren Loren José Mario Vaqueros Y Loren Ha disparado Fenomenal Tomás El que corre Santi Vaquero Quiso jugar con su hermano La pelota para Futre López Ufarte Se fue muy bien de la arañaga Atención López Ufarte López Ufarte Y Arconada Le cerraron De nuevo Arconada Enfujón clarísimo De Goico Echea Aplicó la ley de ventaja El árbitro para Loren Loren Y se fue Aplicó la ley de la ventaja Otra vez En el teche Y final de la primera Ha sacado en esta primera parte De momento la Real Mucho más inactiva que el Atlético ¿No? Sí, bueno Hemos atacado desde el principio Y hemos tenido suerte Que en las primeras ocasiones Hemos marcado Y Eusebio desbordó En principio por velocidad ¿No? Sí, yo creo que sé Han hecho un poco de fraco Nos han pillado Y hemos metido dos goles Te estás convirtiendo En el protagonista En esta eliminatoria de la Copa Un gol aquí Otro gol Un gol allí en la primera vez En la primera eliminatoria Aquí has dado otro Y has conseguido otro Bueno, es el equipo El que al final y al cabo Quiere que pasara a las semifinales Y a ver si por esos goles Podemos conseguirlo Está apretando el Atlético ahora, ¿eh? Sí, ahora tiene que ir a meter un gol Gracias al chique Becker Stein Es la opinión De un hombre de la Real Sociedad Adelante otra vez José Ángel Bien, pues Vamos a Aproveitar Parra, de nuevo López Recarte Quique Quique deja pasar Futre Ha cortado Gajate Gajate Para Uriah Uriah hacia Zamora Zamora Bayó Zamora Ante la salida De Igorri Ha despejado Salinas López Recarte Sale Zamora Desde posición correcta Ha salido Zamora Ha salvado Abel Ha salvado Abel Precisamente Es un hombre de ataque Que tiene unos precedentes familiares Puesto que es primo De Satrustegui El máximo goleador de la historia De la Real Sociedad Atención Uriah El centro de Uriah Y Zamora Ha fallado Está cerca también Uriah Un hombre que tiene un disparo muy duro Pero parece que definitivamente Va a ser un lanzamiento directo El que haga Zamora Efectivamente Pero a las manos López Recarte Se acompaña Zamora López Recarte Buscando su velocidad Se fue De Golco Y de Marteche Y ha marcado un gol Que espléndido golazo Que derroche de fuerza De potencia De poderío físico El de López Recarte A los 30 minutos Para hacer ese gol En un balón Que si lo vemos en la repetición Y lo podemos retrasar Hasta donde cogió el balón En el medio campo Observen Ahí ya eran los últimos metros Ya había hecho Cosas muy difíciles Pero mucho más Meter ese balón Donde lo ha metido Junto a la base del poste López Recarte Observen la jugada Ahí se va La entrada de Goicochea Se recupera Gana por velocidad Por poderío físico Y por fuerza Arteche Le sale Y le deja Con muy poquito ángulo Abel Y le coloca el balón En el lugar Donde no podía llegar López Recarte Ha marcado Marina arrancó bien También Futre Atención Futre Se fue de Arconada Y penalti Y le ha derribado Claramente Arconada A Paolo Futre A los 32 minutos Se fue Vamos a ver la jugada Futre Observen ahí Le regatea Y le derriba Arconada Atención al lanzamiento Que va a hacer Alemão Alemão al lanzamiento Arconada Bajo los palos Atención Minuto 33 Alemão lanza Arconada Bajo los palos A parado A parado Arconada A parado Arconada El lanzamiento De Alemão Del penalti A los 33 minutos El delirio En las gradas Ante el paradón De Arconada Que desvió El disparo Junto a la base Del poste de Alemão Cuando de nuevo Arconada Atrapa el balón Arconada Que ha desviado Un Luis Arconada Realmente espléndido De Giristain Posición correcta De Giristain Vamos a ver Trata de hacerlo todo Y a los pies Con los pies A parado Abel Arconada De Cosemar y Vaquero Cosemar y Vaquero Para Fuentes Igo y Cochea Que fue Fuentes Fuentes Ha venido Quique Ha logrado Centrar Pero muy rápido Abel Ha sacado rápidamente Salinas Atención Salinas Y ha marcado Salinas Para el Atlético de Madrid Ha marcado Salinas Para el Atlético de Madrid A los 40 minutos 40 minutos 3 a 1 Y vemos la jugada Individual de Salinas Ha batido Arconada Cuando faltan 5 minutos Ha sido claro El gesto de Enrique Ibañez Cuando Salinas 145 Cuando Fuentes Le ha robado Ese balón a Arteche Fuentes frente a Abel Y Corner En otra espléndida intervención El portero del Atlético de Madrid Ha enviado a Corner Cuando De Zamora La velocidad de la Real Ha desbordado Y el Atlético Zamora Sí, yo no sé Todo estaba muy mal Pero No estamos bien Todos los hemos ganado Viniendo atrás Ahí casi tiene otra oportunidad De gol Tu sustituto ¿Cómo? Casi tiene otra oportunidad De gol Tu sustituto ahora La verdad es que hemos pillado Muchas oportunidades Yo he tenido un par de oportunidades Ahí está el final del partido